En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa recordó especialmente a los 21 cristianos coptos decapitados por el Estado Islámico en Libia. Explicó que todas las personas pueden hacer el bien y el mal y que esto depende del lado que alimenten. Dijo que existe esa capacidad en todos, pero se puede evitar caer en la maldad con la oración.